Vamos a ver entonces el tema de representación del conocimiento utilizando grafos de conocimiento. Y los grafos de conocimiento son muy populares actualmente porque Google ya incorpora el uso de grafos de conocimiento. Cuando ustedes hacen cualquier búsqueda en Google, ya hay información adicional que les aparece precisamente porque está haciendo extensiones, está haciendo búsquedas adicionales de información de lo que ustedes hayan puesto en el query. Entonces, estos grafos de conocimiento tienen todo que ver con estas áreas que han evolucionado bastante, que es la web de datos o la web que involucra toda la información que pueden ustedes localizar en Internet. Y ya hay muchísimos recursos que están derivados de estos trabajos que tienen que ver. Primero surgió alrededor del año 2000 lo que es la web semántica. En la web semántica pues aparecen los conceptos de ontologías y razonadores. Pero pronto empiezan a evolucionar. Gracias a RDF se empieza a proponer lo que son los datos enlazados. Recuerden que RDF tiene esta definición como de recurso. De tal forma que yo puede tener un recurso que se refiera al nombre de alguna persona. Y vamos a suponer que hay una persona llamada Carlos Ramírez, ¿no? Ramírez. Y bueno, y esta persona, Carlos Ramírez, tenga alguna relación con otro recurso, por ejemplo, que haya publicado un libro de objetos, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, aquí este libro de objetos, aquí vamos a poner que tiene una relación. Carlos Ramírez con el libro de objetos es, publicó ese libro, ¿no? Bueno, pues este recurso que está aquí, si nosotros le ponemos una IRI, que es un identificador de recursos, que sería un HTTP, etcétera, hasta el nombre de la persona, que es Carlos Ramírez, como identificador único. Y a este libro de objetos también le ponemos una HTTP hasta este libro, en donde sea que se encuentre. Esto es una tripleta, hay un sujeto, un verbo o predicado y hay un objeto. Entonces, precisamente gracias al surgimiento de la aplicación de RDF en los datos enlazados, aparecieron muchas propuestas de cómo ir transformando, anotando o convirtiendo datos normales que estaban en la web a datos enlazados. Y después surge muchas iniciativas de lo que son los Linked Open Data, LOD, que es que todo lo que se publique sean datos abiertos. Abiertos quiere decir que estén disponibles para todos los que los quieran usar. Por supuesto, pues ahí que se tienen que cuidar muchísimos aspectos, pero en los temas, por ejemplo, gubernamentales, hay iniciativas enormes acerca de lo que son los datos abiertos. Entonces, ustedes ya pueden considerar que existe una web de datos, de datos enlazados, una web de datos que tiene muchísima información basada en RDF. ¿Cómo está basada en RDF? ¿Qué creen? Pues la pueden consultar mediante SparkQL. Este lenguaje nos va a permitir hacer explotación de mucha información que ya está pública, disponible, y que a manera de fuente de información, pues están hablando de una dimensión insospechada, ¿no? Miren, vamos a ver esta imagen para que vean lo que son el conjunto de datos abiertos, enlazados. Son muchísimos datasets, los que ya existen muchísimos. Aquí se alcanza a ver, están algunos ejemplos de Bepedia, que es una base de datos enciclopedia. También hay una por aquí que es muy buena, que es el Yagó. Y hay muchísimas más aeropuertos, datos geográficos enlazados, de temas gubernamentales. Estas que dicen vivo, vivo, son unas ontologías de universidades, ¿no? También están datos bibliográficos. El DBLP es un indizador de recursos bibliográficos. Entonces, ya existen muchísimos recursos desarrollados en RDF para que ustedes los consulten utilizando este lenguaje. Entonces, vamos a ver primero algunos ejemplos con una ontología chiquita, ¿verdad? Por supuesto, para trabajar con SPARCO L. Miren, está este de NOESIS, que son datos de sensores también. Entonces, tenemos aquí una buena cantidad de recursos con los que podemos trabajar, ¿ok? Y primero vamos a aprender a hacerlo. ¿Ok? Los principios del link de Open Data, primero que nada, es que deben de utilizar IRIs o URIs. Los datos enlazados no van a funcionar en la web si es que no tienen una IRI o URI, un HTTP URI. Esto del HTTP URI es para diferenciar. Diferenciar significa, perdón, de referenciar. Es para que ustedes tengan referencias únicas y diferentes con un formato único. O sea, el HTTP URI es un formato único. Entonces, pero todos, todos los recursos que se van a usar deben de tener una IRI única, de tal manera que ustedes no tengan problemas para poder estar haciendo las consultas de esta información. Otra ventaja que tiene RDF, que no he comentado mucho, con respecto a, o sea, la sintaxis de RDF y SPARCO-L, aprovechando el SPARCO-L, es que su forma de consulta, de obtener la información, de hacer razonamiento con la información que hay en la web, es bastante más ligera. La consulta con SPARCO-L, a diferencia de cualquier consulta basada en DL-Query o en lógica descriptiva, es que éste hace un tipo filtrado de información, a ver, filtrado, o reconocimiento de patrones. Esto es lo que hace SPARCO-L. Mientras que con DL, con cualquier consulta, inferencia realizada con DL o lógica descriptiva, nosotros tenemos la ejecución de razonamiento lógico y todo lo que eso implica. El razonamiento es una tarea que depende de razonadores de lógica descriptiva, que hace una verificación de consistencia lógica. Entonces, cuando estamos hablando de la web de datos, pues es una cantidad de información tan grande que hacer una verificación de la consistencia sería costosísimo y literalmente imposible. Entonces, la consistencia lógica es un recurso muy valioso para hacer el razonamiento lógico, pero no es la mejor opción que existe para explotar datos masivos, cantidades de datos o volúmenes de datos enormes. Y todo lo que ya tenemos en la web de datos enlazados, basados en RDF, pues es valiosísimo. De tal forma que SPARCO-L más RDF son una excelente opción para explotar esos datos, en lugar de estar haciendo chequeo de consistencias lógicas, ¿ok? Y también, bueno, otro requisito del link de Open Data es que todo debe de tener links, ¿sí? O sea, no se trata nada más de que el recurso tenga una URI, que sea única, que los datos estén estructurados en RDF, sino que también tenga vínculos a otras URIs. Si no, entonces, no hay una forma de establecer un grafo de conocimiento extendido. Bien, entonces, el modelo de RDF basado en grafos consiste como un modelo de grafos normal que tiene nodos y arcos. Los nodos, vamos a ver, estos son estos circulitos, los nodos van a ser el sujeto y el objeto. Este es el sujeto y el objeto. Y lo que va en medio va a ser el arco, verbo o predicado, ¿ok? Siempre está de esta manera. Entonces, un grafo va a consistir de un conjunto de nodos y arcos. Eso es un grafo, un conjunto de tripletas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de recursos vinculados que se encuentran definidos como si fuera un grafo. Esta es una ciudad que está en un grafo que tiene un prefijo de B, Massachusetts, Boston. Y vean, hay una relación que dice que Massachusetts tiene como capital a Boston. Y Boston tiene un nickname que es Bintone. Tiene una población de 642.109. Estos, vean, todos estos son tripletas. Ahorita vamos a ver cómo se identifican las tripletas. Y algunos son entre recursos que en OWL se conocen como Object Properties y en otros son como en tipos de datos, ¿sí? Aquí tenemos este de Massachusetts con algún otro tipo de recurso. Es Androhocki. Este es un, bueno, aquí hay una serie de relaciones, andas diapositivas. Luego tenemos a que este Sandrohock sigue en Twitter a Barack Obama. Vean, aquí hay otra referencia. Barack Obama es seguido en Twitter por este Sandro. Y luego Barack Obama, bueno, este es Deval Patrick, es amigo de Barack Obama. Y en Massachusetts tiene como gobernador a Deval Patrick. Esto es un grafo de conocimiento. Es igual, es una ontología también, pero está visto como grafo de conocimiento que tiene nodos y arcos. Los arcos son cualquier tipo de relación, sea relación de datos o relación entre objetos. Eso para el tema de grafos es transparente. O sea, lo importante aquí es la estructura de las tripletas que vamos a ver. Bueno, este es la sintaxis de Spark QL, que dicho sea de paso, no está sencilla la sintaxis de Spark QL. Es un poquito parecida a lo que es SQL, digo, ustedes habrán estudiado SQL en base de datos. Y si no han estudiado SQL en base de datos, pues algún día lo estudiarán. Pero en SQL, pues también existe este select y el where. Pero aquí la sintaxis de Spark QL es un poquito estricta. Vamos a ver que igual que como fue ese WRL, aquí vamos a ver variables que tienen un signo de interrogación. Y vean aquí lo que dice que se va a seleccionar cualquier individuo que satisfaz en ese, que donde ese sea un estudiante. Ese viva en Seattle. S toma alguna cosa al hacer algún curso y C es un curso de, pues de licenciatura, ¿no? Y como observan, tenemos entre la sintaxis unos corchetes que agrupan todas las condiciones que debe de satisfacer este criterio de selección. Por eso les comento que Spark QL está basado en patrones. Entonces, estos son patrones, vean esto que está aquí, es el sujeto, el verbo y el objeto. Sujeto, verbo y objeto. Ahora, eventualmente el sujeto puede participar como objeto dentro de los patrones, ¿ok? Y también, este, vamos a ver que hay una sintaxis más rigurosa, ¿no? Para hacer consultas basadas en patrones. Todas, el tema de los patrones es que son como una regla. Todas deben de ser true, todas deben de ser satisfechas y solamente donde se encuentre que esto sucede, será lo que se devuelva. Es como un tipo filtrado, ¿no? Basado en patrones. Filtrado de información basado en patrones. Vamos a ver nosotros un ejemplo. Vamos a hacer una pequeña ontología, pero en forma de grafo. Bueno, aquí tenemos la estructura que es sujeto, predicado y objeto, ¿sí? Así la vamos a estar visualizando. Bueno, la ontología que vamos a hacer es una ontología de personas y mascotas, ¿ok? Vamos a hacer una clase persona a la que le vamos a definir un género, un nombre, estatura y edad. Y una mascota con raza, edad de la mascota, nombre de la mascota, etc. Entonces, las relaciones entre personas que vamos a hacer, vamos a hacer una de vive con, que es persona, vive con persona. Y vamos a hacer otra de persona, es amigo de persona. También vamos a establecer una relación de las personas con las mascotas. Una persona tiene mascota. Puede no tener mascota, puede sí tener mascota, ¿ok? Y las mascotas, vamos a decir que hay una subclasificación en gato, perro, ave y tortuga, ¿ok? Entonces, todos los que están aquí en verdecito son individuos, ¿ok? Estos son individuos, individuos, firulay, cigárcel, son unas mascotas respectivamente. Bueno, cuando nosotros hacemos esto, lo vamos a hacer igual con protege. Vamos a guardar esta ontología en formato, en dos formatos o en dos sintaxis. Y ya verán por qué. Una en RDF, XML, y la segunda en Turkle. ¿Por qué en Turkle? Porque Turkle me va a ayudar a entender la forma de hacer las consultas en SparkQL. Turkle es una notación de tripletas. Y esa me permite comprender mucho mejor cómo debo de realizar la consulta en SparkQL. Entonces, una vez que tengamos la ontología, la vamos a almacenar en RDF, XML, y también en Turkle. Vamos a abrir el archivo en Turkle y vamos a procesar el RDF para hacer estas consultas porque necesitamos ver cómo vamos a crear las consultas en SparkQL. Esto lo vamos a hacer primero para nuestra propia ontología. Después veremos cómo se puede usar SparkQL en la web. Hay muchísimos recursos. ¿Cómo los podemos aprovechar? ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, cuando nosotros guardamos nuestra ontología en un formato de Turkle, Turkle, Turkle es como tortuga, ¿no? Pero es este formato de tripletas. Me va a aparecer en el XML estos prefijos, ¿sí? Aquí, bueno, pues esta ontología se llama mi primer grafo. Entonces, vamos a tener estos prefijos. Vean nuevamente el concepto de los prefijos. Aquí está OWL, pues hay un lugar donde está la definición de OWL, ¿sí? Este prefijo es como definir el espacio de nombres. ¿Dónde voy a validar el uso de OWL? Pues ahí, en esa referencia. También tenemos RDF, XML, XSD. Recuerden que están los tipos de datos de XML, que son XSD. Todos estos aparecen automáticamente. Ustedes no los tienen que escribir, porque cuando ustedes crean una ontología en Protege y la almacenan en algún formato, pues esto aparece automáticamente. Es como la facilidad que tiene usar el editor de ontologías. Y también está RDF, S. Este base es una referencia que se llama base para este que es la IRI de la ontología que estamos usando, de la que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, el primer grafo que vamos a ver es este, mi primer grafo. Vamos a ponerle que la ontología completita se llama mi, ay, mi primer grafo. Así se llama, mi primer grafo, ¿sí? Tiene un verbo que dice RDF type. Vean, RDF es porque se está utilizando al lenguaje RDF para decir que este recurso es de tipo ontología, ¿sí? Este es el primer grafo que está definido en este archivo, ahí. Permítanme. Entonces, esto que vemos aquí, que dice OWL Ontology, esto es una tripleta, esta es la primera tripleta que nosotros encontramos en esta ontología, que dice que mi primer grafo, o sea, toda esta URL que está aquí, mi primer grafo, es verbo o predicado, es un tipo, es un RDF type ontology. Esta es una ontología, esta es una primera definición de lo que estamos haciendo, ¿ok? Luego, en esta misma ontología vamos a ver la definición de tres clases. Está, bueno, de varias clases, ¿no? Está mascota, persona, y pues vamos a ver que hay tres clases derivadas de mascota. Gato, perro, ave y tortuga, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver estas definiciones que van a aparecer en este formato. Vean, está toda la IRI para definir a mascota, la clase mascota, ¿ok? Mascota es de tipo clase. Y aquí lo ven, este, visualizado como una tripleta, mascota, tipo, clase. Luego, persona es otra clase, es un tipo, clase. Persona, tipo, clase. Luego, ave, vean, ave tiene dos definiciones. Es una tipo clase y también ave es una subclase de mascota. Aquí podemos ver como la clase ave también es un tipo clase, pero además es una subclase de mascota, ¿sí? Así es como se va identificando las tripletas de este grafo. También tenemos que gato, una subclase gato, es una clase, ¿sí? Y que gato es subclase de mascota. Esto se lo podemos ver así. El recurso gato, gato es una clase, lo ponemos aquí en el type, rdf, type. Esta es la tripleta, ¿no?, que estamos viendo. Es una clase. O, doble, u, l, clase. Y también estamos viendo que gato es una rdfs subclase of. Esta es, este es el predicado o el verbo que of mascota, una clase que ya fue definida. Esto es identificar el grafo, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a ver cuando hagamos este ejemplo. Para la relación esta que tenemos, que queremos establecer, el es amigo de. Es amigo de es una object property, es una relación de personas con personas. Nosotros queríamos establecer relación de persona con persona. Puede haber el vive con o es amigo de. Entonces, aquí es amigo de, vean, ¿cómo aparece en la ontología? Es amigo de, rdf type, es una object property. Es amigo de, tiene como dominio la clase persona. Es amigo de, tiene como rango la clase persona. Y esto visualizado, ¿no?, viéndolo así como un grafo. Vamos a decir que es amigo de, es un tipo object property. Es amigo de, tiene como dominio la clase persona. Y es amigo de, tiene como rango la clase persona. De esta manera, nosotros podemos ir viendo el contenido que tiene una ontología vista como grafo. La voy a guardar como una sintaxis de RDF. Primero, ¿sí? Cuando le ponga yo la sintaxis de RDF, yo le voy a agregar, esta ontología se llama ontología WAM. ¿Ok? Esta. Le voy a agregar por ahí, algo que me indique. Que esta es una ontología que está en una sintaxis RDF. Para no batallar. Entonces, la guardo. La extensión sigue siendo OWL, pero la sintaxis ahora va a ser en RDF. Y esta misma, vean, la voy a guardar como, ahora me voy a escoger otra, en la sintaxis TURPLE. TURPLE, ¿sí? Y también a esta le voy a poner aquí, que la sintaxis en la que está esta ontología es TURPLE. Bien. Vamos a verla. Ya tengo más ontologías porque he estado guardando la misma con la que hicimos el ejercicio anterior de SWRL. Ahora quiero que vean esta ontología en OWL, nuevamente, la voy a abrir con el blog de notas, nada más, para que vean la sintaxis. ¿Ok? Esta es una ontología. Este es un documento de XML. Tiene estas definiciones, todas. Sus prefijos, declaraciones, etc. Esta está en OWL XML. ¿Ok? Bien. Una ontología en RDF no es muy diferente tampoco, ¿sí? La voy a abrir. Vamos a verla. Vean, la primera diferencia es que las etiquetas de la ontología empiezan con RDF, RDF. ¿Sí? En la parte anterior, nosotros tenemos la ontología OWL. Empieza con ontology. ¿Ok? Entonces, esta es una primera diferencia que vamos a ver entre las ontologías. Voy a abrir entonces la otra ontología, la de TURTLE. Esta ontología en TURTLE, sí que tiene una sintaxis que me va a facilitar la vida. Bueno, yo espero. Vamos a ver. Vean. El TURTLE. Aquí ustedes ya no ven el XML. ¿Ok? Aquí ya estamos viendo una sintaxis especial que tiene una serie de prefijos. ¿Ok? Vean cómo aparecen unos puntos al final. Estos puntos, pues de repente resulta que son un pequeño dolorcito de cabeza con el que hay que lidiar. Pero, ¿por qué hay una sintaxis en las tripletas muy especial? Bueno, aquí vemos todos los prefijos. Vean, también está un prefijo WAM para la ontología que estamos refiriendo aquí. Está XML, XCD, RDF esquema, etc. ¿Sí? Y también tenemos la base. Bueno. Aquí, vean, están propiedades de anotación, object properties. Aquí, en las object properties, vean estas. Esta es la sintaxis que nos va a facilitar entender cómo están las relaciones y cómo podemos hacer las consultas. Esta de es profesor titular de. Vean, este es el sujeto. Es profesor titular de el sujeto. El verbo este es tipo, una, object property. Es profesor titular de, tiene como dominio, tiene como dominio, académico, empleado, persona y profesor. Ese es el dominio de es profesor titular de. Y el rango es una materia. ¿Sí? Esta es la forma como se lee en las tripletas. Entonces, para poder hacer consultas en Spark QL, tenemos que entender cómo está esta estructura, ¿no? Miren, vamos a ver algunos individuos. Aquí están clases, individuos, ¿no? El alumno 1. La definición para este alumno 1 con esta iris es sujeto. El alumno 1, verbo, es tipo, individuo nombrado. Individuo nombrado que además pertenece, aquí estos dos puntos, a la clase alumno. Porque ahí fue donde fue definido. El alumno 1 es tipo alumno. Es del tipo de la clase alumno. El alumno 1 también está en una condición de peso. ¿En cuál condición de peso? Normal. Y además el alumno 1 es una persona. ¿Sí? Esto todo tiene que ver con el tipo que tiene. Alumno 1, tipo alumno. Alumno 1, tipo normal. Alumno 1, tipo persona. ¿Ok? Bueno, en el alumno 1 con otro verbo. Estos son alumno 1 con verbos de RDF type. Alumno 1 con el verbo está inscrito en materia 1. Alumno 1 está inscrito en materia 3. Lleva dos materias. Alumno 1 toma clase con profesor 1. Alumno 1 toma clase con profesor 2. Y una serie de más atributos que tenemos. Y todos estos, como ustedes se darán cuenta, son... Estos son data properties. Pero, ojo, que para propósitos de RDF o de grafos de conocimiento, todas son tripletas. Esta es una tripleta. Esta es una tripleta. Esta es una tripleta. Son tripletas. Esta, alumno 1. Esta es una tripleta. Otra tripleta. Todas son tripletas. De hecho, para solamente el alumno 1, nosotros ya tenemos un grafo pequeño acerca de su información. Y si nosotros lo extendemos, por ejemplo, con el profesor 01, del profesor 01 podríamos obtener también más información. Este es el profesor. Vean. Aquí también tenemos el profesor 001. Es un individuo. Es un académico. Está en condición de peso, empleado, está en obesidad, por cierto, persona, profesor. Luego, otra tripleta de que es profesor titular, de que materia, altura, edad, el índice de masa corporal que fue calculado, etc. O sea, tiene para esta ontología nosotros podemos generar una base de conocimiento amplia. Y claro, pues hay eventualmente una traducción de todas las reglas hacia un lenguaje en RDF.